Historia de miércoles presenta La noche de las cervecerías Y acá te dejamos un resumen de lo que fue la noche en Murdoch, Don Vito, Vela, Elige tu aventura 2, Brown, Vértigo, Kirbis e Ipanema Con Matías Azali, Facundo Mundaray, Eugenia Rastúa y Ornera Bruno, David Bocho, Juan Carlos Mingarro, Claudio Quiroa y David Mauro, Urbaniza, Simon Brother Club, Paco, Turbas y Ramiro Caldelaro Saliendo de casa nos subimos al auto y nos fuimos hasta Ipanema, ubicado enfrente al Club Bancario sobre Avenida Videgain para ver el primer espectáculo de la noche de Ornera Bruno y Eugenia Rastúa con su danza experimental. ¡Gracias! 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 Mi religión para ti. Bueno me presento, soy un chico tranquilo, bueno hasta por ahora en el momento. Estoy esperando demostrar ser una buena persona porque el rapero se trata de expresar todas las cosas que se expresan en el tiempo en el que estuve encerrado pensando en mi pieza. No pienso en lo que los demás piensan porque si lo expresaría son demonios que están en mi cabeza. Saca para afuera, a veces la base se me frena, obvio que yo tengo problemas, pero no soy el que se divierta arruinando vidas ajenas. Soy el que las ayuda, el que le mete orgullo, el chico que desde pequeño pudo salir del capucho. En serio, yo soy feliz, no solamente robando a la gente, soy feliz viendo a mamá sonreír. Obviamente, hablando de mamá, sé que si llego tarde, ella me va a pegar. El freestyle, la nueva escuela, con sentimiento profundo, lo tengo al lado de Facundo, que ha de cantar la capeta. Yo sigo por la espinera, con este canto latente, la improvisación es puente. Y transita la poesía, en esta cervecería, pido aplausos para la gente. Bueno, esto es muy diferente, es más agradecido. Nah, posta. Es un placer estar esta noche con ustedes, aunque igual esta rima puede ser para los amigos. Porque son los únicos que escuchan batallas. Yo sé que ustedes están tranquilos. Yo los represento día a día, por un sonido. Si lo estoy haciendo a capela, él no sería tan asesino. Terminamos de ver a los chicos y nos fuimos hasta Don Vito, donde la música cubana nos invitaba a ser parte del recorrido por la Habana Vieja, a través de la fotografía de Juan Carlos Mingarro. Don Vito había sido parte de la noche de las pizzerías y se volvió a sumar a esta propuesta de Historia de Miércoles. ¡Gracias! 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 Pero para nosotros la noche no terminaba ahí y nos fuimos hasta Vértigo, donde se iban a presentar David Mauro y Claudia Quiroga con un dúo de música latinoamericana. ¡Gracias! 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 Llorona que el santo Cristo lloró. ¿Cuáles no serán mis penas? Llorona que el santo Cristo lloró. Ay, de mí llorona, llorona en Campolírio. Ay, de mí llorona, llorona en Campolírio. El que no sabe de amores, llorona no sabe que es el Martírio. El que no sabe de amores, llorona no sabe que es el Martírio. El que no sabe de amores, llorona en Campolírio. Ay, de mí llorona, llorona en Campolírio. El que no sabe de amores, llorona en Campolírio. El que no sabe de amores, llorona en Campolírio. Dos besos lloró en el alma, llorona quema. Si apartan de mí. Y de ahí seguimos el viaje y nos fuimos hasta Murdoch Donde empezaba el espectáculo de Rockabilly Que estaba a cargo de la gente de Simon Brothers Club Más tarde se presentó Paco haciendo música a través de sus vinilos ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡A la puerta! ¡Te espero en la esquina! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero la noche de las cervecerías continuaba y llegamos enseguida hasta Brown donde íbamos a presentar a David Bocchio como DJ que se iba a encargar de la noche de las cervecerías en ese local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Bye.